En cuanto a carreteras tiene que mejorar muchísimo, por ejemplo, el desdoble de la costa noroeste, yo creo que es un tema importante. El apoyo por parte de las administraciones a trabajar y a negociar con los tour operadores y con las compañías aéreas en vistas de intentar alargar la temporada lo máximo posible, yo creo que también el tema de las costas, también, pues preparar y dejar preparado el tema de playas con mucho más anterioridad a que los clientes, que ya a partir de los turistas, a partir de febrero o marzo, digamos que ya empiezan con la tour operación, ya empiezan a venir, pues tenemos que estar preparados para esas fechas, para tener todos los servicios de playas y todos los servicios ya a punto.